Sí, sí. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a todos. Iniciamos. Voy a dar el orden del día completo. Bienvenidos a la reunión del Comité de Adquisición desde el 16 de febrero del 2021. El punto número uno es la lista de existencia y verificación de coro. El punto número dos es la aprobación del orden del día. El punto número tres es la apertura de propuestas de las licitaciones ADQ-LPL-003-2021 para la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerarios. Servidores de confianza, de base y supernumerarios del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco y la ADQ-LPL-003-2021 para la contratación de seguros de parque vehicular del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco. El punto número cuatro es varios de las licitaciones ADQ-LPL-001-2021 para la compra de los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco y la ADQ-LPL-002-2021 para la compra de aceites y adictivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Punto número uno, lectura del acta de la reunión anterior. Punto número dos, autorización de reacciones presentadas en esta reunión. Punto número tres son puntos varios. Y punto número cuatro es clausura dentro del orden del día total. Gracias. Perfecto. Regidor, ahora voy a dar lectura a los asistentes a la apertura de la propuesta de la administración pública. Ciudadana Norma de Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Contraloría Pública Escribidón Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Fárdenas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Ya está presente, levanta la mano ya. No. No sirve el audio. Tacho, ¿me escuchas? Está ahí, presente. Y maestra Alejandra García González. Presente. Perfecto. ¿Eso es lo requerido? ¿Eso es lo requerido? Comario requerido. Comario requerido. Comentarles. Se registraron tres probadores en tiempo y forma, como se marca la convocatoria. De los cuales fueron las empresas Insignia Life, SADCB. Seguros Banorte, SADCB. Grupo Financiero Banorte. Y Medlife, Médico SADCB. Y vamos a dar inicio a la apertura de sobre conforme llegaron a registrarles que pueden este caso Insignia. ¿Sobre? ¿Sobre de la propuesta de alguno? Sí. Documentos. ¿Sobre de la propuesta de alguno? Propuesta técnica en otro. Viene pegada en la carácter a lo que es la carácter a propuesta técnica económica. Y la presenta fuera de sobre. Un poco de referencia. ¿No hay carta poder? Estas son originales, ¿verdad? Sí. La de carta 3, carta de propuestas técnicas donde la carácter a la carácter. Carta 2, carta para practicar en el acto de presentación de propuestas. Y carta 1, carta de presentación de las bases. ¿Vale bien? Vamos a dar apertura a lo que viene siendo la propuesta éxica. Gracias. 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 Cuenta con currículum. También nos presenta lo que viene siendo la carta 4, que es carta compromiso de entrega. Trae carta de respaldo de distribuidor, carta de respaldo de distribuidor. Trae la carta 5, que es la carta de compromiso de precio pico. Nos presenta la carta 6, que es carta garantía del producto y servicios apartados. Nos presenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de la fecha 3 de febrero de 2021. Cuenta con el anexo 3, que es carta de proposición. Presenta la carta 1, que es carta de responsabilidad de las bases. Presenta la carta 1, que es carta de responsabilidad de la fecha 3 de febrero de 2021. Gracias. ¿Los originales no? Los originales. ¿Se alentamos los originales? Gracias. Gracias. Perfecto. Vamos a dar la apertura al pobre de las propuestas económicas. Gracias. Gracias. La propuesta económica es por la cantidad de 1.220.739.14. 1.220.739.14. Tiene también la cantidad de boletas. z like, teiada por la cantidad de boletas, Podcast, pues. Ya escribimos todo. Gracias. 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 1.366.690.08 1.366.690.08 También viene la cantidad en el trato. Gracias. 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 Muy bien. Pasamos por el siguiente producto que es de Medlife Néstor. Gracias. Gracias. Propuesta técnica y propuesta económica con la carácter en cada uno de los obres y las presentes documentaciones a... La carta 1, que es la carta de aceptación de las bases, y la carta 2, que es carta para participar en el acto de presentación. Carta de poder. Y vamos a dar inicio a la apertura del sobrete de la propuesta técnica. Carta de poder. ¿Me puede repetir el nombre de la segunda empresa participadora? Banorte, regidora. Es de la empresa de Banorte. Gracias, Pep. No, de nada. Viene copia certificada del acta constitutivo de la sociedad. Viene copia certificada del acta constitutivo de la sociedad. Viene copia certificada del poder en el que se otorga facultades. Viene copia simple del acta constitutivo de la sociedad. También viene copia simple del poder en el que se otorga facultades. Y también cuenta con el anexo 1, que es la propuesta técnica. Contiene el currículum de la empresa. Cuenta con la carta 4, que es carta compromiso de entrega. Cuenta con la carta 5, que es carta compromiso de precio fijo. Cuenta con la carta 6, que es carta garantía del producto y servicio ofertado. Trae la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de la fecha 3 de febrero del 2021. También cuenta con el anexo 3, que es carta de proposición. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Y trae el anexo 5, que es declaración de integridad y no evolución de producto. La carta 6, carta de acreditación. Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Alguien? ¿El productor que no te hace? Gracias. 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 Insignia Life, SADCB, con la cantidad, tu propuesta económica es de la cantidad de 1.220.739.14 pesos. Seguros Banorte, SADCB, Grupo Financiero Banorte, la propuesta económica es de 1.366.690.08 pesos. Y Medline México, con la propuesta económica de 1.352.168 pesos. Gracias. Aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de propuestas, siendo las 10 horas con 54 minutos del día 16 de febrero del 2021, cumpliendo con la estipulada en la calentización de la administración ADQ-LPL-003-2021, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo marzo 23 de febrero, de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de cultos ubicada en la avenida Matamoros, número 214, local 7, colonia centro, en Tepatilán de Madrid, Calesco, y publicada en la página oficial que es www.tepatilán.gov.mx. y diagonal, podría, diagonal, indicaciones. ¿El fallo no es el 19? ¿Es el 23? Sí, no es el fallo. El fallo es el día 19 de febrero de la presente anualidad. Ya voy a corregir este detalle, muchas gracias licenciada. ¿Se pone en consideración todos los demás detalles? Bueno, queda aprobada, déjenme más que los cambien esta otra. ¿Tienes la observación más importante? Sí. ¿Para mí? ¿Para, para? Gracias. 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 Ya corrigiendo lo que es el próximo, lo que es el fallo, el próximo viernes 19 de febrero de la presente anualidad. Muy bien, pasamos los manos para el tema. Gracias. 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 Igualmente.